Desde nuestra área hemos preparado el calendario de actividades con motivo de la Navidad 2021. Es verdad que todo lo que se ha realizado, se ha realizado bajo la prudencia y la responsabilidad de que puede ser que haya continuos cambios, dependiendo un poco de lo que las autoridades sanitarias nos vayan a ir diciendo, por las diferentes circunstancias que se puedan ir dando. Sabemos que los casos del COVID están subiendo y que, bueno, ahora mismo vamos a presentar unas actividades que en principio se pueden hacer, como digo, apelando a la responsabilidad de todos los linarenses, pero bueno, que también nos tendremos que ir adaptando por si hubiese cualquier tipo de cambio. Mira, quiero empezar hablándoles del segundo concurso de pintura bajo el título Pinta tu Navidad. El año pasado empezamos con esta primera edición, tuvo una acogida fantástica por parte de los centros educativos, porque nosotros desde el área de festejos del Ayuntamiento de Linares lo que pretendemos es que nuestros pequeños, sobre todo en Navidad, pues sean protagonistas. Queríamos ver un poco cómo ven ellos la Navidad. El año pasado, como digo, el concurso fue un éxito. Se presentaron muchos dibujos, muchos centros educativos, pero este año hemos ido a más. Han sido 17 los centros educativos, que los quiero nombrar, porque, bueno, no quiero dejarme ninguno. El Padre Poveda, Santa Teresa Doctora, el Colegio Europa, el Colegio Jaén, Tetuán, Santa Ana, Andalucía, Marqueses, Virgen de Linarejo, Francisco Baños, Cardenal Espínola, San Agustín, San Joaquín, Sagrado Corazón, Ciudad de Linares y Escáctulo y el Huarte de San Juan. Como digo, pues ha tenido una enorme acogida. Han sido muchísimos, más de 200 dibujos los presentados después de los que han llegado a la fase final, porque son los propios centros educativos los que deciden, los que envían al área de festejos. Son diez categorías las que tenemos. Educación infantil, dentro de primaria, los seis cursos, categoría para primero de primaria, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. También tenemos educación especial y primero de la ESO y segundo de la ESO de secundaria. Los premios que se van a otorgar, pues para cada una de las categorías son tres premios, pues desde el tercero, segundo y primero. Tres premios con que el valor es de 100 euros, 75 y 50 euros en cheque regalo para canjear en librerías o papelerías de nuestra ciudad. Independientemente de eso, también se ha creado, bueno, y también se les da a cada uno de los ganadores, junto con ese cheque regalo, pues un diploma acreditativo. Como decía, independientemente de eso, todos los centros educativos, por el mero hecho de participar, aunque no se hayan llevado algún tipo de premio, también se les dará un cheque regalo por valor de 100 euros, lo mismo, para canjear en librerías de nuestra ciudad. Y además este año, bueno, pues se ha hecho una especie de premio para dárselo a los centros educativos, que no lo ha hecho el centro ocupacional del piélago y que para nosotros es importante, porque también le hemos dado, bueno, la posibilidad al centro ocupacional, como digo, bueno, pues que hagan este trofeo, que ya veréis cuando sea la entrega de premios, que yo creo que, bueno, que va a gustar, ¿no?, una mezcla de la pintura y la Navidad. La entrega de premios se realizará el día 23 de diciembre en el Auditorio del Pósito a las 5 de la tarde. Eso respecto al concurso de dibujo. También este año tenemos una novedad, que es que hemos creado, se ha editado, un vídeo especial Nochebuena. Se difundirá a través de las redes sociales del ayuntamiento y de, bueno, pues de todo aquel que quiera compartirlo a partir de la noche, de Nochebuena, porque es un vídeo en el que se mezclan tres, pues tres aspectos importantes. En primer lugar, la música. La música va a ser villancicos. ¿Por qué? Pues porque estamos en Navidad y es, bueno, las canciones típicas de esta época. También mezclamos que esos villancicos van a estar cantados, pues por grupos o personas individuales, artistas de nuestra ciudad. Continuamos desde el área de festejo fomentando la participación y el poner en su lugar a todos aquellos artistas linarenses, que tenemos una cantera enorme, para que, bueno, para que podamos seguir escuchándolos, ¿no? Dadas las circunstancias en las que aún, por desgracia, todavía nos encontramos. Y la tercera parte de ese vídeo es que se ha grabado, pues, en lugares emblemáticos de nuestra ciudad. Os puedo poner el ejemplo como la capilla de los marqueses, el hospital, el exterior del hospital, el pósito, el santuario de la Virgen de Linarejo, la estación de Madrid. Entonces, bueno, hemos hecho, bueno, una forma de dar a conocer también a través del vídeo, pues, lugares importantes de nuestra ciudad y que, bueno, que pueda llegar más allá y pasar más allá de nuestras fronteras. Como digo, ese vídeo se transmitirá a partir del día 24, de la noche del día 24, bueno, y se estará poniendo continuamente en las redes sociales. Del tercer aspecto que os quería hablar es de menuda Navidad. Mira, hace, el año pasado, pero bueno, el año anterior, en el 19, la Navidad del 19, desde el área de festejos quisimos recuperar lo de la menuda Navidad. ¿Por qué? Pues porque, bueno, era algo que se hacía muchos años, se dejó de hacer y creemos que, como he dicho antes, que como nuestros niños son protagonistas en Navidad, pues teníamos que seguir dándole esa prioridad. Menuda Navidad fue un éxito en el 2019. El año pasado la tuvimos que adaptar por las circunstancias en las que nos encontrábamos y este año hemos podido volver a recuperar la presencialidad y se va a realizar en él, en la carpa que está puesta en el ayuntamiento. Se realizará la semana que viene, los 27, 28, 29 y 30 de diciembre, en un horario partido por la mañana de 10 a…, perdonad que lo diga con seguridad, que no quiero deciros más el horario, perdón, de 11 a 2 y por la tarde de 5 a 8. Como digo, se va a realizar en la carpa y, bueno, vamos a tener como varias zonas dentro de la carpa con diferentes talleres. Una zona que será de talleres y manualidades, en las que cada día se va a hacer un tipo de manualidad. Bueno, pongo un ejemplo, como el primer día, el 27, un arbolito de fieltro y tarjetas de reno. Es decir, todos los días va a haber diferentes muñecos de jengibre, imanes, se van a hacer coronas decorativas, bolas para el árbol de Navidad. Es decir, una serie de talleres de manualidades. También va a haber otra zona en la que pienso que va a tener mucha aceptación, que son concursos infantiles, sobre todo basados en, bueno, concursos que ya existen en la actualidad y que son adaptados, como digo, a los niños. Por ejemplo, Tu peli me suena, El roscón de pasapalabra, Trivial Disney, Atrapa un turrón, un villancico talent, etc. Todos los días, independientemente de esas dos zonas con las que nos vamos a encontrar, habrá también una zona continua de dibujos, de recortables, de pasatiempos, de talleres creativos, junto a una zona de juegos también y de hinchables. Y, por supuesto, no puede faltar el fotocall temático de películas infantiles y también la animación continua de personajes infantiles. Por lo tanto, con menuda Navidad, pues creemos, este año lo hemos ampliado a más días. En el 19 empezamos por unos poquitos menos días. El año pasado, como se tuvo que hacer todo de manera telemática, pues, bueno, tuvimos los días así un poco partidos y este año hemos considerado prudente hacer estos cuatro días seguidos. Quiero decir que esas actividades son totalmente gratuitas, están bajo el estricto protocolo de lo que las autoridades sanitarias ahora en estos momentos y adaptándonos a lo que nos puedan decir a partir de mañana o a cualquier cambio que pueda unir. Y, además, queremos invitar a todas las familias a que acerquen a sus niños allí a la carpa a todas estas actividades porque, bueno, sabemos que va a ser algo beneficioso y bonito para ellos. En cuarto lugar, quería hablarles de la visita de los Reyes Magos a nuestra ciudad. Pues bien, será el día 5 de enero a partir de las 9 de la mañana en los que, bueno, los Reyes Magos llegarán a nuestra ciudad y volveremos a recuperar la magia de la Navidad y la ilusión de la Navidad. Melchor, Gaspa y Baltasar van a visitar a lo largo de ese día, pues, diferentes centros de mayores, el centro de menores también, centros de personas con discapacidad, el hospital de San Agustín, recogerán las cartas, las sacas en correo, también harán la ofrenda en la Basílica de Santa María, visitarán diferentes asociaciones de salud y, bueno, y por último harán la famosa audiencia aquí en el ayuntamiento en los que serán recibidos por toda la corporación municipal y subirán al balcón del ayuntamiento, algo que esto se recupera después de muchísimos años. Sabéis que anteriormente toda la audiencia de los Reyes Magos se hacía en la estación de Madrid y este año ya hemos podido, al tener nuestro ayuntamiento preparado, pues, bueno, cambiar y que la ubicación se realice aquí. Mira, eso será a partir de las doce de la mañana en la que invitamos a la familia y a los niños a que vengan aquí al ayuntamiento, pero apelamos a la responsabilidad de los padres y también de los niños. Nosotros, como ayuntamiento, vamos a tomar todas las medidas necesarias para que, bueno, para que toda esa visita se haga en orden, se haga, como digo, organizada, de forma que, bueno, que no tengamos por qué tener problemas. Pero también pedimos la paciencia y la prudencia de los padres a la hora de venir a ver a los Reyes Magos. Se repartirán seis mil regalos aproximadamente. Seis mil regalos también se les va a dar a cada niño cinco mil bolsas, se han preparado cinco mil bolsas de golosinas para repartir durante esa audiencia, ¿no?, para repartirlos a los niños que vengan a ver a los Reyes Magos. Por lo tanto, sus majestades llegarán a Linares el día cinco y en la noche mágica, mientras, bueno, mientras la ciudad duerme, pues ellos podrán dejar sus regalos. Y ahora paso al tema de la cabalgata de los Reyes Magos. Ese mismo día cinco, todos sabéis que la cabalgata se realiza en la tarde del día cinco. Este año lo que se ha decidido, debido, ya lo saben todos, debido a que coincide el partido de liga del Linares Deportivo con el Barça, se ha adelantado una hora la cabalgata. Va a ser a las cinco y media de la tarde. Va a salir desde el mismo sitio que salía y el recorrido va a ser el mismo, os lo digo. Sale de Jaime I el Conquistador, Alfonso X el Sabio, calle Sagunto, plaza de San Francisco Isasperal, Gubertsindo, Azcárate, calle Bailén, avenida de Andrés Segovia, calle Baño, plaza Ramón y Cajal, plaza del Ayuntamiento, avenida de Andalucía, plaza Aníbal e Imilce. Y ya a partir de ahí, de la avenida, pues ya se descompone la cabalgata. Se ha decidido, una vez hablado y tenido una reunión con diferentes agentes sociales implicados en todo el proceso, el protocolo de la cabalgata, se ha decidido adelantarla una hora para que no coincida con el horario en el que más o menos podemos suponer que la gente, los linarenses, empezarán a subir al campo de fútbol. Por lo tanto, va a haber estricto protocolo de vigilancia. La cabalgata, una vez que salga desde, como he dicho, desde la zona de la piscina cubierta, es verdad que hemos visto que se recomiendan, las autoridades están recomendando que se haga por calles rectas, por calles amplias y nosotros, precisamente en este itinerario no tenemos ningún tipo de problema, puesto que la avenida Alfonso, la calle Alfonso X el Sabio, la calle Sagunto, va todo recto hasta las ocho puertas, hasta que gire luego en la calle Tetuán, que también es una calle amplia, con lo cual ahora mismo el itinerario cumple los protocolos que más o menos nos están recomendando. Decir que la cabalgata pone el broche final a una Navidad, a esta Navidad del 2021, que todos estamos esperando con muchísimas ganas, con muchísima ilusión y también con mucha esperanza. A mí, para cerrar esta rueda de prensa, me gustaría decirles que seamos prudentes, que seamos responsables, que por parte del Ayuntamiento iremos cumpliendo de manera estricta todo aquello que las autoridades sanitarias nos puedan decir, nos puedan demandar, pero que también es importante que todos los linarenses seamos prudentes a la hora de acudir a todos estos tipos de eventos, de actividades que en Linares se están realizando por parte del Ayuntamiento y por parte también de otras entidades.